¿Qué cosa es el columna? Está asociada a lo que nada es decir de la humildad, corazón, es una humildad, y las alteraciones, la calidad cardíaca, derechas, asociadas a la hipertensión pulmonar, en la que los problemas son de tipo parenchimales o de los vasos pulmonares. Eso es lo que se lo ve en la humildad. Por un formado. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Humorio 1. Es decir, en diversas zonas que se produce el fenómeno humorio 2. Neumomatía restrictiva, es decir, problemas que comprometen del paréntesis pulmonares que disminuyen la capacidad respiratoria de los pulmonares, es decir, una neumomatía restrictiva. Una neumomatía obstructiva, un problema obstructivo que las vías aéreas van a producir por dentro de la neumomatía. ¿Qué puede ser, por ejemplo, el tipo que está controvertiendo el ruble de las vías aéreas va a producir también una neumomatía obstructiva? ¿Qué puede ser, por ejemplo, la neumomatía obstructiva? ¿Qué puede ser? La neumomatía obstructiva? La psicotarditis Mecanismo Como la fibra reumática Es un grave problema Felizmente que a estas alturas De la evolución de la medicina Están disponibles Porque antaño la fibra reumática Era una enfermedad Oculto de todo el niño Es un niño que llevaba un padre Para el futuro Por su corazón, su válvula Estaban dañadas Y eso ha disminuido ¿Por qué? Porque luego tenemos mayor capacidad De tratamiento Por el diagnóstico, etc. Y como vamos a ver luego La fibra reumática El problema comienza en maneras respiratorias altas Es una sarquitis, una mentalitis Que estamos viendo la cara Y al final termina en una fibra reumática La hipotarditis bacteriana Como dice el término Es una inflamación aguda De la endocarditis Producida por bacterias No solamente la bacteria Pero no producir por bacterias Pero no producir por bacterios Pero no producir por bacterios No, pero no producir por bacterios La endocarditis trombótica no bacterial En la cual Unos o dos palabras Que nos conviene explicar Por qué es por esto Trombótica Es decir, hay trombosis En la que estudiar es Cuando O hacemos un estudio Mito-hagógico No hay trombosis No hay trombosis No hay trombosis No hay trombosis Entonces estamos dentro del terreno Que está Endocarditis crombótica No hay trombosis No hay trombosis Endocarditis Es un mecanismo metabólico También Ya has hablado De la Enocarditis De la Enocarditis De la Endocarditis Es un mecanismo Problemas degenerativos De las válvulas En su laboratorio También va a caber Ustedes un ejemplo De esta enfermedad Válvula Degenerativa Esa degeneración Mixoide Válvular En muchos casos Es si no tenemos La Entocarditis No sabemos Con la causa Simplemente hay un problema Degenerativo Y esa válvula Ya es anómala No va a resistir La Severa Presión Hidrostática De nuestra sangre Y se puede Emotar esa válvula Por ejemplo Entonces Acá tenemos De las presiones Válvulares Miren acá Esta válvula Acá hay cuidado Porque esta no cierra bien Por ejemplo No hay insuficiencia Válvular Y se nota Que la pared Es engrosada Lúdulas Lóvulares Normalmente Que no debe ser así Una severa Alteración Morfológica En este caso De las bandas Y la Acá Igual Acá Cierra Pero no Cierra Y en este caso Quedó Altenas Un ejercicio Que en Que todo Ya se ha alterado Solamente Estos están Asociados A los problemas Ásticos Y acá Pueden ver El corte Incluso Del músculo Cambiado Que el cual El problema No solamente Está en la válvula Sino también Ya está Recorretiendo El tejido Muscular Ahora Entonces Algo Vamos a hablar De las Crios De la Crios Crios De la Infermedad Multisistémica De origen Unitario El tejido Estaba Asociado A Infecciones Que le dieron Los Tres Altas Por eso Dicen IMAX En Infección O César O César Es decir Un paciente Que solamente Eran Niños Adolescentes Que presentaban La Parquia Y La Parquia Sobre el Esepto Pox A Eso Producía Un problema Es un Róquico Dando Lugar A La Carquia Reumática Que se Caracteriza La Carquia Reumática Por Resultado Pan Carnix Es decir No solamente Afecta Una Capa Sino Afecta Las Tres Cables Eto Carbio Neocardio Penta Alegriniano Pan Carnix Al final Esta Ingenieral Producen De Formular La Prática Dije Que Si Un Niño Tenía Eso No Hablaba Que No Te Hablaba Que Hablaba Que Cosas De Se De Hace Como Esas Rambulias Estaban Acá No Se Cerraba Que Se Hidio Se Tenían Válvulas Claro que Vean Muchos Se Ponen Prótesis Válvulas Pero No 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 Acá Porque La Prótesis Después De La Implantación En Esos Pacientes Terminaban Complicándose Con Tervosis En Pótesis En Pótesis Tiene A Utilizar Tanto Eso El Problema Pues En La Anoterapia Aromática Es La Es La Insuficiencia Valular Acá En El Esquema Para Recordar Todo Esto Que Nos Estaba Hablando Acá Por Tanto Se La Esquema Al Compromiso Inflatorio Y La Ría Regulatoria Saltas Asociada A Este Toto Por El Hormírico Es Un Problem Ticológico Y Eso Para Lugar Al Compromiso En Tanto La Resencia De Vegetaciones En Las Válvulas Y Las Válvulas Y La Lesión Típica De La Tierra Romana Es El Nómino De Asho Dijimos Que Atrae Pan Calibis ¿No? Atrae Calibis En el caso Esquemáticamente En el caso Típica En el caso Fiebre En el Mar Ejemplo De Un Corazón Que Fue Afectado Por Una Fiebre Romana ¿Qué Tienen Ustedes Las Válvulas Las Válvulas Las Válvulas 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 Ya no Van a Funcionar Normalmente Pero Cuidado Pues Serán Totalmente Anómodo La Válvula Se Caracteriza Por Ser Una Infermedad En el caso De Infertilización Cósito Cósito Cósica De Tico Inmunológica Porque A veces El diagnóstico Hacer el diagnóstico Es un poco Complicado Entonces Se han Utilizado En clínica Para estudiar Lo que se Llama Criterios Mayores Y Menores Entre Los criterios Mayores Se dice La Carmitis Ya no Sobamos La Carmitis La Carmitis Es decir Ese paciente Le más presente Inflamación De las Amnusculaciones La presencia De inómodos Pues Inómodos En diversas Partes Del cuerpo Y La presencia De Movimientos Involentarios A eso Llaman Corel El ejemplo Histológico De un caso De fiebre Reumática Pát asteroid depersona Que Código Permita Código Y Y acá hay unas células de varios tamaños, ahí van a ver unos macrófagos que se llaman las células de H, los neocitos de alisco, y la presencia pueden haber células plasmadas, plasmagómodas. Esto es lo que se llama el nodo de lo que hay presión patronomónica de la fiebre reumática. Endocarditis bacteriana, asociada en gran parte a este agente de la estafilococaba. En la misma forma que se le llama su tabula, el aspecto de la estafilococaba es menos agresivo, menos agresivo, menos agresivo, o menos agresivo, o menos agresivo, o menos agresivo, o menos agresivo. Acá, la endocarditis siempre va a estar asociada a la que tiene, es decir, presencia de materias en la sangre. Si eso es así, un método de ayuda de gran valor será procesado de sangre, de sangre, de sangre de pacientes, estamos sospechando un endocarditis, hacemos un gen genocultivo, que lo veremos, es que eso es así, es lógico que nos permitirá el tratamiento adecuado. ¿Cuáles son los factores de artismo para la endocarditis bacteriana? Primero se va a dar las informaciones que se han tratado, es decir, un niño que nace con la formación de clientes va a ser candidato a ser de las enfermedades bacterianas. Prótesis, la empresa hablaba, los pacientes con fibra romántica se le ponía crótesis, con la formación de los pacientes. Por los pacientes drogadictos, evidentemente que esta forma de drogadictos no es tan recuente que nos permite, no, a través de la mente, no, a través de la mente, no, a través de los pacientes, es un poquito más recuente, pero no tiene que ser igual, ¿no? Bueno, ahora vamos a recordar un poco de las enfermedades del miocardio. ¿Qué cosas son la miocarditis y la miocardioquatía? Las miocarditis, ¿qué son producidas? Hay cuatro acas que las anteriores, ¿no? Hay un poco de parásitos, y acá hay un parásito que hay que tener presente entre nosotros, ¿no? ¿Qué se refiere a nosotros? Que es la que produce en el que es el carichá, que es la que produce también, parásitología, que es propia de una zona quebrán, que es la que produce también, ¿no? O de otro país, de la miocarditis, especialmente. Entonces, tenemos que tener presente ese tipo de enfermedades que asocian a la enfermedad miocardia. Las enfermedades de miocarditis, que es la que produce pancabitos, el ojo, y el rechazo a los trasplantes, eso también es lo que debemos tener muy presente, porque nosotros vivimos hoy día la era de los trasplantes. Pese a que nuestras estadísticas, aún en nuestro país, no son tan numerosas comparativamente a otros países. Vamos a resolverlo con la verdad de ustedes cuando vemos el trasplante renal, que es lo más común que se hace en el domingo. Si no es cierto, en nuestro país estamos capacitados para decir, hemos hecho un numerado, nuestras plantas y otras instituciones, pero no con el poder que quisiéramos. ¿Por qué? Porque no tenemos donantes. Ahí viene el gran problema, ¿no? Hay tres en otros países, y si hay donantes, fácilmente pueden acelerar a nuestras plantas. Pero una vez que se hace el trasplante, pues lo que se sabe, ahí viene muchas complicaciones, incluso cambiantes, ¿no? Hay otro grupo de enfermedades neurálicas que no se sabe cuál es la, que presenta la sarcoidosis. La sarcoidosis es una patología, que es lo que ustedes ven, es un libro de Robin, espero que vean ese libro, que es básico, fundamental, si bien me sepan muchas cosas que hablan de mayor incidencia, en sus latitudes, referencia de nosotros, pero si una mayoría no me consultan, me van a hablar, me van a ver, ustedes bastante sarcoidosis, en todas partes. En nuestro medio, las sarcoidosis no es común. Yo digo que no hay, hay, pero después dicen, ¿no? Y después hay otra forma que se llama la biocarditis, de sermas y lápiz. ¿Qué formas clínico-patológicas tenemos de la biocarditis? Tenemos la biocarditis y la TAP, ahora vamos a entender qué significa cada uno de esos. La otra es la biocarditis y la hipertrófica. La tercera, la biocarditis y la hipertensiva. Y acá están los esquemas de cada uno de esos. La primera, la primera en el corazón normal, para hacer una compasión, también la biocarditis y la TAP, pero en el caso de la TAP, la hipotrófica, porque es una hipertrófica del músico, la hipertensiva y la restrictiva, en la que el niño cardio está comprometido, en este caso, por ejemplo, la biocardosis. Pericarditis. Esto va a ser casi parecido a lo que hemos estado ya realizando en la biocarditis. Esa es la infección, pueden ser problemas psicológicos. Y aquí, lo que hemos estado en la biocarditis, por lo menos, los médicos, cuando presentamos, prévios que se han presionado en suficiencia renal, en el sitio trasplante, si el paciente va a ser cuadros severos, y eso al final, también en la diabetes, que de repente, se le da a su cuerpo en el paciente. La radiación. Usted también hablaba algo de eso, la radiación se ha hecho ahí en el presente, sobre todo cuando utilizamos esos pacientes, que necesitan ese medio de tratamiento, como es la radioterapia, ¿no? Como ven en el tratamiento, como vamos a ver en el concurso de todo el curso, el tratamiento de las integrantes o las carmarinas, está vinculado del primero a sinquía. La radioterapia, como somos pacíficas, se vea la radioterapia. Ya me digo, la radioterapia no solo va a matar a las células malas, y no va a matar también a las células sanas, ese es el gran problema. Timores, metastasis. Timores de diversas partes de los otros órganos pueden al final terminar en la calidad del cármico. ¿Cuántas formas de pericabizar el interés? Es más frecuente, según la pericabitis serosa, es decir, el contenido del saco de cármico es del tipo seroso. Y la relación inflamatoria, serosa. Y grinosa, la más convenga, es la que tenemos en el grupo del crematoso, la vida reumágica, en la urenia, en la piel de fibrosis, esa es la forma más convenida de grinosa. Y de esa forma la van a ver también ustedes en su práctica de laboratorio, ¿no? Porque es el gran higrinosa. Corulenta, si bien, está lleno de pus, el cármico está lleno de pus, se asocia a sepsis, a la menstrualía. ¿Qué cosa es pus? Los hipocitos de generado, los hipocitos muertos. Hemorrágica, simplemente el saco de pericabio no se lleno de sangre, ¿no? Adhesiva, la rotina, algunas de esas formas frecidas son tratadas, la evolución de la enfermedad hace que la fibrosis y las hojas del pericabio se adhieren. ¿Qué forma de ustedes? El pericabio, el saco de pericabio que tienen los ojos, ¿no? El pericabio es el arco y el pericabio es la pericabio, que no está ambrada. Por eso que el corazón bate en el mente. Y cuando hay una pericabitis, se puede integrar. Eso ya no es la pericabio, es la pericabio. Si no es la calcificada, ya la vemos en el caso de eso, ¿no? Problemas crónicos, fibrosis y calcificación. Ejemplos de esto. Acá tienen un caso de una pericabio, tienen severísima la superficie, pero normalmente debe ser que se utiliza un gran, pero una superficie incoherentina, antoactuosa, de aspecto medio-micronométrico, la pericabio, la artesina, una zona de aspecto medio-micronométrico, ¿no? Esta será una pericabio, un lente, miren, el saco pericabio está ahí, ¿no? Y la calidad pericabio está llena de aspecto medio-micronométrico. Esa es la morfología de la visión nos da el momento. Es la grifis y morán. Los tumores cardeanos, así como los vasos, los entranfrecuentes, lo hay, tanto de niños como de mamí. Los tumores que van, como en este caso, son raros. Los más frecuentes son los mixones. Después tenemos la hormona, las linfomas, etc., etc., con el resto de tumores. Los tumores son frecuentes. Problemas básicas, quizás, pero en este caso, se me va a dar cuenta. En este caso, el ejemplo de estas dos, como el cáncer de pulmón, cáncer de pulmón, su vecindad, como el cáncer de pulmón, el cáncer de ovario, pues, en este caso, en este caso, en este caso. Ejemplo de esos tumores. Este es un ejemplo muy bonito para nosotros, pero últimamente para el paciente mal, ¿no? Tumores, cuando uno necesita un niño. Está la otra, que es el corazón. Si vemos esto, ese corazóncito no tiene nada en los matos. Esto no podemos compararlo con una luz, o algo así. No tiene la morfología del corazón. Y se supone que está rectado el tamaño para la edad del paciente. Es decir, casi el tamaño de un poco. ¿Ya? Abrimos ese corazón y leamos. Tiene dos, más de forma, solo es un tumor suficiental. Eso se llama tracto, mioma. Tumor benigno, pero de comportamiento mal, pues, no podemos hacer el mismo. Tengo el agua, el tumor benigno. Y este es el tumor cardíaco, el mágico más frecuente, el myxoma. El myxoma, es una muestra que simula al bacteriado myxoide embrionario, que normalmente vemos en el cordón militar, ¿no? que se llama que se llama gelatina de muato? Ese es el material myxoma. Y el tumor cardíaco más frecuente tiene esa característica discológica, debería de nuevo ben myxoma. y vamos a las anomalías congénicas del corazón. Para hablar de las causas existen dichas, ¿no? Por ejemplo, las hereditarias, por ejemplo, de los elementos constituyentes del ADN, sobre todo, en la que se traduce de familia a familia y eso al final termina pues con el gran número de pacientes de un mismo grupo familiar, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? En la que podemos encontrar su asociación con algunos problemas, ejemplo, las infecciones viadas. Así le hemos puesto el ejemplo de la de hoy. Pero hoy día, pensamos, nosotros dividimos la era de las nidosis, todos los niños saben, estas nidosis, la del polvo, la de las las diversas en la realidad que estamos viviendo, más soledad que el personalidad, porque el que nunca me acabaron y pueden condicionar eso para las anomalías congénicas. Personalmente, yo pienso, por ejemplo, antes, por ejemplo, la región, controlamos cómo lo controlamos cuando se controla a la mujer que está, por eso, a la mujer que está, que sale para las áreas y se controla lentamente, para evitar todos estos problemas, ¿no? Pero hoy día, la, esta, la epidemia que nos ha, que hoy está, que ya es menos, en esa etapa de la pandemia, las mujeres que han salido para las áreas, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. Hay, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. Hay normas que, por eso, se caen estos problemas, como la epidemia. En la epidemia, cerraron, en el tiempo, se quedan unos 15, 20 años, y la epidemia era una roma muy utilizada, y se demostró que producen problemas, en las formaciones cardeales, sobre todo. En relación a eso, hace 20, 20 años, se cortó, nada más también. Pero ya estaba bien, ¿por qué no es el peso? ¿Por qué? Porque las tradiciones miran, si también es un cambio, que tiene efecto benéfico, se les da algunas formas de educarse y de las mismas. Entonces, para dar este medicamento, esta droga, hay que estar seguro, pues, vamos a poder decir que una fuerza hay que estar en el estado, y vamos a tener un gran problema para los enfermos. La hipóxia también es otro problema que puede condicionar los problemas con géneros. Ahora, en la gran mayoría de los problemas con géneros, no solamente el corazón, sino que todos los órganos no saben la causa. Ahora no sabemos. ¿Por qué no saben? Porque todavía no tenemos bien definido el mapa genético. Las cambios también con géneros, entonces, bien se caracteriza porque hay constituidos izquierdos y derechas que se llaman asianógenas, que se llaman asianógenas. La cual está la comunicación interanemplar, la comunicación interventricular, el producto arterioso pregable, la comunicación anómala entre a otra con arteria inmunada. La otra variante, que son cortocircuitos de derecha a izquierda, que se llaman asianógenas, que se llaman asianógenas, es decir, el paciente está asianógeno. En el primer grupo no hay asianógeno, se llaman asianógenas, se llaman asianógenas, se llaman asianógenas, se llaman asianógenas. ¿Y qué caso? La otra, la otra, la otra, la otra. La transposición es un gran paso. ¿Vamos? Los problemas? La coagulación de la otra. Vamos a hablar de un esquema por ahí. Como se ve que, se ajustó, se alteró, se ha identificado, están preparadas siempre o una noche. Eso se llama coagulación de la otra. y esquemas en este caso la comunicación de la auriculada en este caso la comunicación de la auriculada la comunicación de la auriculada por supuesto que se altera todo el mundo que normalmente debe incluir el corazón del pulmón y el resto del organismo la tecnología de valor la auriculada es un gran problema y esta es la escenosis de la auriculada las auriculadas se están indicando como la auriculada se estrechan porque se mueren los pacientes con malformaciones con género insuficiencia cerebral problemas infecciosos en el momento del pulmón porque hay infección pulmonar o presencia de infección cerebral con formación del tarseo muy bien entonces por eso ya la parte la parte de la auriculada la parte de la auriculada